Hola que tal amigos como están sean bienvenidos a un programa más de los héroes desconocidos porque en esta ocasión tenemos a un maestro de los más grandes grandes imagínense ustedes imagínense ustedes ha compuesto canciones como a cambio de que le grabó Marisela, Palabras Tristes de Yonix, ahora se le acaba de grabar Mon Laferte, entre otras muchísimas que vamos a estar recordando y vamos a estar cantando y a mí me gustaría que ustedes lo conocieran, que le vieran la cara porque es el creador de los éxitos, maestro, mi querido Charlie, bienvenido, maestro Javier bienvenido, esta es su casa y muchas gracias por haber aceptado la entrevista y arrancando de golpe, sinceramente ustedes se sienten como los héroes desconocidos si, 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 yo siempre he dicho primero, antes que nada quiero agradecerte la invitación el espacio, la oportunidad de estar en tu formato a través de las redes agradecido con esta oportunidad y si, desafortunadamente yo me escribo un eslogan por ahí que digo soy el autor de las canciones que muy pocos programan pero que muchos no olvidan esto lo digo porque hace casi ya 40 años que tengo en este camino, en esta lucha por ocupar un pequeño lugar en el mapa musical de la historia musical de México entonces, pues ha habido de todo en este camino, afortunadamente yo gracias al trabajo, al esfuerzo he conseguido importantes grabaciones con artistas de primer nivel a los cuales les agradezco infinitamente Oiga, hace 40 años que nace Palabras Triste Aproximadamente ¿Usted la hizo pensando en Yonix? No, es una canción que yo escribí a manera de una tarea que me dejaron en la escuela cuando cursaba el sexto año de primaria La maestra nos dejó de tarea un acróstico En ese tiempo, dos meses antes había fallecido mi señora madre en 1968 6 de noviembre, lo recuerdo perfectamente Y en enero, después de las vacaciones de diciembre, nos dejó la maestra un acróstico Yo quise dedicar ese acróstico a mi madre Expresarle lo que sentía a mi situación anímica que yo tenía en ese momento, depresiva Y lo escribí, como escribí un acróstico, así de manera vertical Lo presenté, me lo calificaron y quedó guardado por ahí en el cuadrito de la escuela Posteriormente, cuando estaba yo cursando el primer año de la escuela secundaria Y aprendí a tocar los primeros acordes de la guitarra Encontré por ahí el cuaderno con el acróstico y le empecé a dar forma de canción Entonces, a mi manera de entender lo poco que yo conozco de la guitarra Porque normalmente la mayoría de mis canciones, honestamente, son de tres tonos No conozco más Bueno, a lo mejor uno que otro me aprendí después en el camino Pero inicialmente mis canciones las hice así Sí, pero eso no tiene nada que ver, o sea, lo bueno o malo hasta con dos tonos, ¿verdad, maestro? La verdad Es correcto, es correcto, el maestro José Alfredo Jiménez Bueno, entonces, le empecé a dar forma a la canción Obviamente, le quité algunas palabras, algunas líneas las modifiqué Refresqué algunas cosas Y resultó ser una canción Que también quedó guardada por ahí Posteriormente, en 1980 Se la mostré al grupo capoqueño, los Yonix Que la grabaron y resultó... Oiga, ese detalle a mí me gustaría Me gustaría acentuarlo ¿Cómo es que llega usted con los Yonix? Con Johnny o con José Manuel ¿Cómo es como llega? Bueno, antes que... tres años antes, en 1977, 78 Yo fui a la Ciudad de México, al Distrito Federal A tocar Puertas Sí A mostrar mis canciones en algunas editoras de música Y invariablemente me decían Bueno, ¿a ti quién te dijo que eras compositor? ¿A poco así le decían? ¿A ti quién te dijo que eras cantante? ¿Le faltaban al respeto? Pues no sé si sea falta de respeto o falta de no sé qué Pero tenían... No creían en usted Sí, definitivamente, ¿no? Entonces, dos años anduve por ahí Batallando, tropezando, recibiendo invariablemente Pues en algunas hasta ofensas, ¿no? Sí Porque son bastante crudos Por ahí hay algunos editores Que recuerdo perfectamente lo que me decían Regrésate a tu pueblo a labrar la tierra, a pescar Aquí en el Distrito Federal no tienes nada que hacer Entonces, yo dije, pues a lo mejor tienen razón Pero voy a intentarlo Voy a rezarme a mi tierra Río Grande, Oaxaca Un pueblito de la costa oaxaqueña Voy a aprovecharlo y de regreso Paso a Acapulco a ver a los Yonix Que es la última carta que me quiero jugar A verlos personalmente Sí Y mostrarle dos o tres canciones ¿En esa iba Palabras Tristes? Sí Iba Palabras Tristes Y otra canción se llama Por Piedad Regresa Que también la grabaron Y después de ciertas horas que estuve esperando Ahí afuera de la casa donde ensayaban Me recibieron y me dijo este A ver, cántate algo ¿Quién lo recibió, maestro? La hermana de los Yonix Ok Y Bruno Bruno Iván ¡Bruno! Claro Entonces, entré y le canté mis canciones a Yoni Y dice Me gusta tu onda Me gusta esta Yo creo que usted le heredó a Yonix el estilo No lo sé, la verdad No, es que yo oigo sus canciones Y no se la han grabado los Yonix Pero son para Yonix Sí Yo no sé Entonces, de usted el estilo Sí, tanto fue así que después de Palabras Tristes Como que ocupé el lugar de compositor de cabecera Sí Me grababan de 5 a 6 canciones por disco ¡Wow! De las cuales son un poco más de 40 ya Más de 40, nada más los Yonix Sí Nada más los Yonix En la fecha de 1990 1980, perdón A 1990 Me grabaron bastantísimas canciones Donde destacan Palabras Tristes Obviamente, Rosas Blancas Claro Y Te Amo En la Estación Ni Tu Amigo, Ni Tu Amante Y 40 Más Puro éxito Oiga, la gente va a decir que estamos plática, plática Podemos arrancar con Palabras Tristes A mí me encantaría escucharla en su voz Ok Nos haría usted ese libro Claro que sí, con gusto ¿Qué puedo hacer para olvidarte, vida mía? Si tú en mi mente y en mi alma aún estás La primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello del recuerdo, viviré Lo nuestro fue, más blanco que la nieve El beso aquel, más dulce que la miel Palabras Tristes, recuerdos que en mi vida Solo en mi mente viviré Solo en la mente tus recuerdos viviré Palabras Tristes Que en mi mente vivirán Al pensar Al pensar que me quisiste Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Conmigo tú no estás Palabras Tristes Este gran Mi mente vivirá al pensar que me quisiste y hoy conmigo tú no estás. Guau maestro, oiga nada más de ver el puro título como se lo dije yo por teléfono, más de ver el título de Palabras Tristas se me ponía la piel chinita, imagínese escucharlo cantar y se lo digo de corazón porque no me gusta dar cebollazos, no es que yo oiga yo con esa música me crie, muchas gracias, imagínese ahora tenerlo de aquí de frente oiga, de verdad se me pone la piel chinita, muchas gracias, lo felicito de todo corazón, de todo conocer, este es una persona grande, grande, siempre he dicho usted ya se puede ir de este mundo, usted ya cumplió, oiga usted ya cumplió, qué mal le falta oiga, yo siempre he dicho que el que hace un trabajo y se ve reflejado en miles y millones de personas es que está cumpliendo con una misión en esta vida y creo que yo lo he hecho y lo éxitos grandes, Rosas Blancas, oiga nos podrá cantar un pedacito de Rosas Blancas. Claro que sí, esta canción nació en base a una anécdota, si hay tiempo para platicarla. Claro que sí. Allá en mi pueblito Río Grande vivíamos con mi abuela en una pequeña choza que nos prestó la vida y vivía una persona conmigo, una muchacha, una joven y pues escaseaba en ese tiempo la cuestión monetaria y este seguramente escuchaba las desavenencias que teníamos con mi pareja pero era una casita de seis por cuatro donde dividida por un biombo le llamaban en medio, una cama y la de nosotros seguramente escuchaba las desavenencias que se quejaba mucho de que pues quería vivir en otra en otro lugar más cómoda sin tantas privaciones y decía mi abuela este hijo esta muchacha no es para ti, no te aguanta, cualquier momento se va a ir, te va a dejar. Le dije pues no creo porque yo la quiero bien y efectivamente una mañana al despertar quise abrazarla y ya no estaba. Oiga ya con eso. Miré a la puerta y la encontré con sus maletas arregladas y empieza con un verso que dice unas me aguantaron más pero esta de plano nada por tres días que no comió dejó mi humilde morada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y de verdad aquí tenemos a un héroe desconocido porque los artistas o la gente cree que los artistas son los dueños de todos los derechos y que los que cantan la canción pues a lo mejor de repente son de ellos y no saben lo que hay atrás. Y a mí me gusta llegar un poquito más lejos. Yo le platicaba que yo de niño quería ver lo que había atrás del programa de atrás de Chabelo porque lo de repente no sabía, ¿no? Qué interesante. Yo quería verlo de atrás, saber qué es lo que había. Yo sabía que había más cosas atrás. Escritores, producción. Todo esto. Y este programa se trata de que la gente les vean sus caras, que conozcan, que vean la canción y la comparen con usted a ver si se parece. Porque nos imaginamos cosas, nos imaginamos cosas, ¿verdad? Sí, efectivamente. Creo que nos falta mucha cultura por darle el lugar a cada quien. He tenido a veces decepciones. Yo viajo mucho a Centro y Sudamérica a producir, a promover mis canciones, a hacer discos con otros artistas de Chile específicamente, del Perú, de Argentina. Y pues hay gente que piensa de que los temas, los éxitos, son del quien las canta, quien las interpreta. Y a veces la gente le pone el nombre de esas personas y la vuelven a grabar y me dicen, pues esta canción que es de Marisela y voy a ser feliz. Y así se queda. Así la graban otros cinco artistas. Y perdón que lo interrumpa, yo busco una letra en internet, compositor de fulana, y no te dice, oiga. Sí. No dice tampoco. Es lo que digo, nos falta mucha cultura. No, no existe el nombre del autor. Están violando el derecho moral, porque hay dos derechos autorales, el derecho moral y el derecho patrimonial, que también tienen su historia y sus situaciones jurídicas muy importantes y muy delicadas que el mundo no conoce. Claro. Es por eso que aquí nos dimos a la tarea de buscarlo, de encontrarlo, de invitarlo para que nos cantara las canciones, porque hay una historia muy interesante y muy rica que contar. Omar, a mí me causa, me llama la atención una cosa en el tema de palabras tristes, ahora últimamente Mon Laferte la grabó, oiga, no es cualquier cosa, sinceramente. Es una de las artistas de moda que tiene mucho que dar, yo la conocí desde Chile, de Santiago de Chile, en un programa de televisión que se llama Rojo, todavía está vigente. Y jamás imaginé que con el tiempo esta persona que llegó aquí a México a pedir oportunidad y con un trabajo enorme detrás de ella, con muchas ilusiones, mucho sacrificio y esfuerzo, hoy está ocupando un lugar muy importante dentro de toda la historia. ¿Y la sacaron, lo cortaron como sencillo? Sí, sí, sí fue un corte. ¿Le hicieron una producción de video impresionante? Sí, efectivamente, un teatro, lo recuerdo perfectamente. Placer, ¿no? Es un placer. Sí, 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 es una satisfacción enorme que esta artista que yo conocí antes, con el tiempo he grabado una de mis canciones, las más significativas, que es Palabras Tristes, una de ellas. Es la más grande de Yonix, definitivamente, ¿verdad? Sí, según la versión de ellos mismos, es el himno de los Yonix. Es el himno de los Yonix. Sí, efectivamente. Hay una canción que se llama Yo te amo, de Yonix también. Y te amo. Y te amo. Y te amo. También mía. Es correcto. Y te amo. Sí. Entonces, hay muchas canciones. Yo, este... Y te amo. Definitivamente, yo estoy agradecido con todos mis intérpretes, que son muchísimos, desde Rafael, el cantante español, este... Bueno, obviamente, agrupaciones, Gerardo Reyes, artistas, mujeres como Yolanda del Río, este... Yuridia, Edith Márquez, Marisela, tantos y tantos artistas, María José, que la verdad, se me escapan muchas agrupaciones terrícolas, Freddy, Chicanos, Solitarios, Ángeles Negros. Y los conoce a todos, maestro, personalmente. En este caso, los muchachos del grupo de la Organización Génesis. ¿La Organización Génesis? Por supuesto, grandes amigos. ¿Cómo se llama la canción que les trajo ahí? Cómplices. ¿Cómplices? Cómplices. Es un proyecto muy importante, muy interesante, que seguramente este año nos van a dar la sorpresa con esa... Claro. ...con esa producción. Viene un proyecto bien importante con la Organización Génesis, porque ellos se dieron también a la tarea de hacer un disco a duetos con los compositores. Les alabo el gusto, porque no se le había ocurrido a nadie darle lugar a los compositores y hacer un disco a dueto con los compositores de 10 canciones que van a incluirse en esa producción. Los éxitos más grandes de esa importante organización musical. Padre. Excelente, excelente. Qué bueno que se toman ese detalle. Tomen en cuenta los compositores. Jenny, ¿qué le grabó? Jenny Rivera, en paz descanse. Jenny Rivera, admiradora de siempre de Marisela. Me comentó ella cuando la conocí, obviamente ya se nos hizo luz y ya se encuentra en otra dimensión, que ella admiraba mucho a Marisela desde un principio y que si algún día iba a triunfar, le iba a dedicar un disco completo a Marisela. Y a lo mejor grabó varias canciones de ella en diferentes producciones, de manera, pues en un disco incluía una, en otras dos, en fin. Y a mí me grabó esta canción con la cual ocupamos y ganamos el premio Lo Nuestro en el 2013 en la versión pop de esta canción que se llama A Cambio de Qué. Venga. Díselo. Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente. Aunque yo, aunque yo lo intente, sé que soy unas horas de más del pasatiempo aquel que tanto te divierte. Pero hoy, te lo voy a decir y me armé de valor, yo ya no quiero verte. Y si quieres amor tendrás, y si quieres algo de más, tiene que ser a cambio. Y si no quieres verte, a cambio de qué, de despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada. De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama. Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarana. Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarana. Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente. Aunque yo lo intente, sé que soy unas horas de más del pasatiempo aquel que tanto te divierte. Pero hoy, te lo voy a decir, y me armé de valor, yo ya no quiero verte. Y si quieres amor tendrás, y si quieres algo de más, tiene que ser a cambio. Y si no quieres verte, a cambio de qué, de despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada. De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama. Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarana. A cambio de nada. A cambio de qué, de despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada. De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama. ¿A cambio de qué, a cambio de nada? ¡Hermosísimas canciones, maestro! ¿Usted nació con talento o estudió, heredó o se preparó? No, 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 yo soy lírico. ¿Usted lo heredó? No sé, en mi familia. Pues yo recuerdo, nadie es músico. Seguramente alguien en el antepasado iba por allá. Porque no puede ser posible que nazca una persona tan talentosa, nada más porque sí. Le decía a mi pariente, Freddy Santos, de Organización Génesis, de que nosotros traemos la vena musical de un artista muy famoso, que se llama Camilo Blanes Cortés. Sí. No es cierto, ya me estás viendo, Freddy. Por el cortés, entonces... ¡Pero es el negro! No, no es cierto, nada, que a ver, es broma, pero no, en mi familia no. Definitivamente no hubo nadie quien se dedicara a la música, o que yo supiera que anteriormente en la familia hubo alguien por ahí de que tocara algún instrumento. ¿Y usted qué opina? ¿Para un nuevo compositor o se nace o se prepara? Pues ahorita hay tantas cosas, yo siento que nace, y aún así naciendo con el talento hay que pulirlo, hay que mejorarlo, hay que estudiar, hay que prepararse. Hay tantas herramientas ahorita que facilitan las cosas que antes no existían. Ahorita entro en internet y quiero encontrar la rima para esta canción que estoy haciendo, y no encuentro la rima, pues te metes al rimario y ahí aparecen 300 palabras, herramientas que no existían antes. Antes no había una rima, pues piénsale toda la noche, ¿no? Sí, sí, hasta que llegara. Encuéntrala con rima para poder complementar tu canción o tu estrofa o tu verso. Ahorita hay muchas herramientas. Decían que las palabras están en el cielo, encuéntrala. Hay que bajarlas. ¿Verdad? Sí, sí, efectivamente, hay que bajarlas. Y a veces se dan las canciones que nacen de un soplo, sin remiendo, sin costura, sin nada. Y son canciones a veces que uno... Dicen por ahí, leí que cuando estás escribiendo algo, estás asesorándote por alguien que no conoces ni ves. Sí. Son maestros ascendidos que llegan a auxiliarte, a apoyarte, yo creo, en esa teoría. Sí. Que efectivamente, porque hay canciones que a veces te las están dictando y sientes que el corazón te está diciendo aquí, dale, por aquí, por acá. O sea, quiere decir que cuando uno se pone a componer, hay veces que salen canciones muy rápidas. Sí, sí. Y hay otras que se tardan mucho tiempo. Efectivamente, sí. Hay canciones que uno las hace en 15, 20 minutos. Totalmente. Pero hay otras canciones que se tardan unos días. Sí, meses. Yo he tardado meses en... Por tratar de pulirla conforme escribe uno, va siendo más exigente. Y ya conozco otro tono, le voy a meter este tono. Y otro menor, le pongo un menor de adorno. Y esta palabra la cambio por esta otra. Y bueno, a lo mejor termina la canción que nadie la entiende. Así es. Porque a veces escribimos nada más para uno. Sí. Y yo respeto a todos los compañeros que se dedican a escribir esa metafóricamente. Otros con un lenguaje alterado que le llaman. Un poco misógino, machista. Pero es cosa de cada quien. ¿Usted se considera un compositor grupero? Romántico. Romántico. Romántico es la palabra. Pero le ha pegado más al grupero. Sí, sí, porque son artistas. Aunque he tenido muchas mujeres que me han grabado. No sé por qué me comentaba Blanca Martín de la Chicuela en un programa. Que si no era yo una mujer en cuerpo de hombre. Le dije, ¿qué pasó? No es por ahí. No sé, se me da mucho escribir para la mujer porque a veces siento cómo piensa la mujer. Sí. Entonces es por eso que me ha grabado infinidad de artistas en Estados Unidos, en Chile, en Perú, Argentina. Que yo no conocía. Sí. Yo a raíz de que yo escribí durante casi 30 años como si me fueran siguiendo. Sin pensar que algún día iba a existir esta herramienta que se llama Internet. ¿Usted nunca se quedó sin canciones inéditas? No. ¿Usted sigue teniendo canciones inéditas? Sí, definitivamente. Totalmente porque es la manera de transpirar tanta emoción, tantas cosas que te llegan a la cabeza y sientes. Y a través de las canciones que ya no se graban con tanta facilidad. Ahorita es complicado encontrar quien te grabe, algún artista importante, quien se... Sí, los famosos, es difícil llegar a ellos, ¿verdad ahora? Sí, y hay equipos que no dejan entrar a veces. Claro. Hay grupos. Si llevas una canción buena, dices, ok, me gusta tu canción, pero tienes que compartirla coautoralmente conmigo, con esta persona. Y sin hacer nada al otro. Y en esta editora, ahí no aportan ni una sola palabra. Exacto. En una canción y se me hace injusto, ¿no? Sí. El problema que tenemos los autores actuales y los no tan actuales. Entonces, desafortunadamente, es algo que tenemos que corregir y ser un poco más justo con nuestro trabajo. ¿Nos podría interpretar un poquito la de la canción de Y te amo? Y te amo. Venga. A solas y contemplando tu retrato, viene a mi mente mil detalles del amor. De los dos, mi alma, que por las noches es tu almohada. Y en cada día, en cada día, el vestido de tu piel, de tu piel, y te amo. Aunque presente no esté tu cuerpo, aunque me digan que amor de lejos es de perder. En mi compartes tus sentimientos, tu desnudez, y te amo. En la distancia, en tu presencia, en el verso aquel. Si discutimos por tonterías alguna vez, te amo, te amo, te amo, te amo. En la distancia, en cada día, el vestido de tu piel, y te amo, 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 te amo. Y Yuridia, y resulta que las dos le han grabado a usted. Efectivamente, con fortuna y con suerte mía, las dos. Pero Marisela le ha grabado bastantes temas. Con Marisela hicimos el segundo disco, después del primero que se lo produjo mi brother, Marco Antonio Solís. Este, y de repente me llama el señor Ignacio Morales, que también ya no está entre nosotros. Sí, es correcto. Me dice, mi hijito, quiero tener una plática con usted, véngase inmediatamente a mi oficina. Si está, si no está en el Distrito Federal, tome el primer vuelo y véngase. Sí. Tengo algo importante para usted. Digo, bueno, pues un señor que en ese tiempo era dueño de Discos Melody. Claro, claro. Fue el que fundó Fonovisa. Sí. Amprofono en lo que era en Estados Unidos. Completamente. Amprofono y X y M. Entonces me vine con un amigo que trabajaba con él que se llama Mario Alberto Sánchez. Me llevó con él y dice, mi hijito, tengo un trabajo muy importante para usted. He seguido de cerca su trayectoria con Yonix y otros artistas. Y en este momento lo estoy designando para que produzca y haga el segundo disco de Marisela. Para que produzca. Para que produzca. Yo dije, wow. Que son palabras grandes porque una cosa es componer y otra cosa es producir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo dije, señor, es un paquete demasiado grande para mí. Por dos cosas, principalmente por Marco Antonio, que admiro, respeto y quiero muchísimo. Y le tengo una admiración enorme. Y el trabajo que hizo con Marisela, el primer disco, porque casi él la descubrió. Y él produjo el primer disco. Le digo, Yon, ¿y por qué no? Es que algo hubo por ahí entre ellos y de repente a mí si ya no trabajo más. Y dice, va a tener que encargar usted de hacer los temas, grabarla y producirla. Y lo peor todavía es que tiene únicamente un mes. Ándele. O sea, que ya, póngase a chambear ya. Sí, entonces, si escribir para hombre, para voz varonil, es complicado. Ahora escribir 10 temas para mujer en un mes, pues si no son... No las compramos ahí en la tienda, ¿verdad? Oiga, no las compramos en la tienda. No las compramos en la tienda y son tortillas, ¿no? Le dije, oiga, no, me quiere dar un poquito más de tiempo. No, señor. Eso es. Esto tiene que... No sé si era el Mundial del 85, 86. Antes del Mundial este disco debe estar y ya viene, ya está próximo al Mundial. El disco debe salir antes. Digo, oiga, es complicado. ¿En ese momento usted ya conocía a Marisela? No. No la conocía. No la conocía. Aparte, no la conocía. Había que romper el hielo y había... Sí, 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 yo le dije... Entendés de muchas cosas. Y me decía el Mario que iba conmigo, que sí, por abajo me decía, sí, sí, sí. Y veo que saca una libreta y apunta por ahí, que lo rompa un pedacito y se tenga para que se estimule. Pero me lo puso así como canteado el papelito y yo le decía así... ¿Qué quería ver? A ver qué decía. A ver qué decía. Y era un cheque con varios ceros. Ay, qué chula. Para que se estimule, dice. ¿Le dijo a usted? Sí. ¿Usted cree que se pueda? Le digo, pues... Sí. Esta fue cierta. Fue cierta eso. Yo le dije, pues, íbamos a hacerle la lucha, ¿no? Nada más algo... Oiga, Mento, ¿las 10 canciones tenían que ser de usted? ¿O usted iba a escoger de quien usted quisiera? No, eran mías. ¿Tendrían que ser de usted? Sí. Entonces, digo, únicamente un favorzote. Necesito hablar con Marisela para hablar de la temática. No, claro, y conocerla y oiga. Conocerle y platicar. Muchas cosas. Dice, mañana mismo tomen el vuelo. Te vas con él, Mario Alberto, a Los Ángeles. Llegas allá con el señor Santizo. Sí, claro. En la oficina de Los Ángeles. Claro, Santizo. Allá los va a esperar, va a ir por ustedes al aeropuerto. Llega a la oficina y ahí va a estar Marisela esperando para entrevistarse con usted. Así no me creía todavía. ¿Cómo en este momento un paquete de ese tipo, un trabajo de esa magnitud y con esa responsabilidad? Pues, nos fuimos a Los Ángeles, llegó Marisela como a la hora, hablaba poco español. Hablaba poco español, oiga. Le digo, mire, este, yo vengo por parte del señor Ignacio Morales para escribir las canciones del próximo disco. Este, y quería platicar con usted. Y no se le quedó viendo así como que, ay, 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 a poco así. Sí, sí, claro, sí. Pero ya no sé quién es o qué, qué onda. Y su poco en español. Pero le digo, quiero hablar sobre la temática de las canciones de su próximo disco, yo voy a escribirlas. ¿Ya le habían grabado palabras tristes? Ya, ya, por supuesto. ¿No se la ofreció? No. No, no se le ocurrió. No. Hubiera sido muy buena idea, en ese momento. Pero bueno. Tenía que ser inédito todo. Ok. Entonces dice, mire, yo contigo no tengo nada que hablar. Así le dijo. Sí. A ti te contrataron para algo y yo voy a hacer lo que... Tú me digas. Lo que tú me digas. Yo voy a cantar lo que tú escribas, lo que tú hagas. Pero en buena onda. En buena onda. En buena onda. Porque se puede pensar ahí medio... Sí, sí, sí. Pero sí, así como que me desarman, ¿no? Porque ahora sí que hay que inventarse las 10 canciones. No, no, no. Yo oiga... Y un mes que el tiempo estaba corriendo y era un día menos. Y no había hecho nada. Nada. Pero es que, ¿qué onda? En el trayecto del vuelo yo yo pensando, pensando, pensando. Bueno, en qué problemón me metí. Una fórmula para mí que ha funcionado mucho y para todos los compañeros y principiantes. A mí me gustan los títulos sugestivos. Sí, está muy bien. ¿No? Fuertes. Diferentes. Porque en un título te atrapa el primer gancho, ¿no? Sí. Completamente tuya. Pensé un título. ¿A cambio de qué? Enamorada y herida. Siénteme, amame, quiéreme. Y yo yo pensando... Porque cuando es uno compositor de oficio, tal vez no tengas que expresar lo que te llega, lo que te nace, la inspiración. Tienes que poder desarrollar una canción. Aunque no haya inspiración. ¿No? Si Luis, este... Agustín Lara escribió Granada, sin conocer Granada, España, y escribió una canción súper exitosa, conocida mundialmente. Sí. Sin haber conocido esa ciudad de España, escribió esa canción, entonces yo tengo que poder. Claro, claro, claro. Entonces, pues me regresé con las manos vacías. Digo, ¿qué voy a hacer aquí? Ya faltan 27 días. Y más preocupado que nunca no era. ¿Por qué? Porque el anticipo estaba bueno. Oiga, y había que entrar a grabar aparte. Sí. No nada más componer. Sí, sí, se entrar a grabar. Arreglar, entrar a grabar y todo. Obviamente, tenía que poner un arreglista. Sí, 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 todo. Un estudio, un ingeniero. Músicos y todo. Me fui a mi pueblo a tratar de escribir las 10 canciones. Desafortunadamente, por más que le eché ganas y me rebanó el cerebro y le eché, no pude escribir las 10 canciones. Cuando llegó la fecha en que tenía que presentárselas al señor Morales, me vine un poco temeroso. Yo dije, me van a regañar, me van a querer que devuelva el anticipo o algo me va a decir. Pero si el anticipo ya estaba gastado. Bueno, estaba ahorrado. Como previendo cualquier cosa. Ahí lo tenía todavía. Ahí todavía lo tenía, maestro. Sí, sí, sí. Entonces, me presenté con él. Le digo, señor, tengo un pequeño problema antes de que entremos a escucharlo. Escribí. No, no, no. Dime, estaba ahí su esposa en qué tiempo, la señora Nora Morales. A ver, las tres primeras. Las tres. Al último, le voy a decir que no completé las 10. No traigo siete. Otras tres, seis. Falta una. Y todas les iban gustando. Sí. De eso no había problema. No, había ningún problema. Escucharon una por una. Con pura guitarra, cantándose. Así como ahorita. Sí, sí. Dice, perfecto, me gusta el trabajo. Y las otras tres, le digo, esas. Se las debo. Se las debo. Se las debo. Pero, ¿cómo? Es que no es fácil, señor. Para escribir 10 canciones para mujeres en un mes, es complicado. No. Discúlpeme. Si podemos arreglarlo de otra manera, pues dígame. No, 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 dice la señora Nora. Mira, justamente, al rato voy a entrevistarme con otro autor argentino que se llama Aníbal Pastor. Claro. Dice, y este. Y él puede traer algo. Y él puede traer algo. Complementamos lo que tienes. Aquí está siete. Con un tras tres de él. Está bien. Y se le mandan adelantadamente a Bill Cuomo, a Los Ángeles. Y el taballero era en la producción, Enrique Elizondo. Ajá. Tiene un estudio que se llama Santa Fe, en Santa Fe, California. Dice, y hay que agilizar esto porque ya tenemos encima. O sea, que le vayan haciendo los arreglos allá. Sí, 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 de volada. Y bueno. Pues va. Nada más le dejé las siete, no sé si Aníbal iba a entrar o era otro autor. Ajá. Pero a la semana me llama el señor Morales y ya está enviado las diez canciones de Marisela y prepárate para viajar. Perfecto. Oiga, y usted obviamente casado. No, no estaba casado. Yo no me he casado. Ah, usted no se ha casado. No, no, afortunadamente. Ok, ok. Debo mucha tristeza en los casados. Sí, 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 porque es un problemón también. Sí, dejaste a la familia y te vas al estudio y enciérrate. También a veces. Y luego está con Marisela y las mujeres empiezan. Sí, colega, no, 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 ni pensarlo, oiga. A veces es la, la, la causa, ¿no? De, de, del infortunio y de las separaciones que es difícil la vida de músico. Ni tu amigo ni tu amante se la grabó ahí. No, ni tu amigo tu amante se la grabó ahí. Es una canción que me grabó Yonix. Ni tu amigo ni tu amante. Sí, que la grabaron traileros y la han grabado muchos artistas más. Algunas canciones que se han quedado por ahí en el gusto del público. Y bueno, nos las echamos. Venga, venga, venga. Porque la gente quiere que cantemos. Más bien que cante usted, maestro. No, hazme segundita porque sí me... Sí, venga, venga, venga. El reloj marca las seis Y es preciso hablar en los tres Y a mi rival yo invité A esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte, quédate Con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo ni tu amante Ni tu perro ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hombre Ni tu amigo ni tu amante Ni tu perro ni tu hombre El amor cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores En qué fallé Es mi pregunta ¿Por qué tuviste que hacerle Tanto daño a este pobre corazón De esa manera? Si todo cuanto tuve Te lo digo Y mírame hoy Se derrumba mi ilusión Y alma cada vez más y más Se desespera Ni tu amigo ni tu amante Ni tu perro ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hombre Ni tu amigo ni tu amante Ni tu perro ni tu hombre El amor cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores La 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 Extraordinario Ese pedacito del final Cuando usted mostró la canción Lo llevaba porque lo respetaron Si Si la mayoría de las canciones No fue un arreglo que el grupo hizo No Tenía la 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 fortuna La suerte de Meterle algunas cosas guturales El ajá Ajá De Rosa Blanca Eso de usted Si O sea no es un arreglo que hizo O sea Macona digamos No No yo le daba las canciones Me respetaban Todo Todo esas cosas Y la verdad no 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 bueno pues Están todavía siguen y seguirán Siendo éxitos Vamos a cantar algo de Marisela ahora si De Marisela Que le parece Aquí tengo yo una lista para irnos Ordenadamente Y voy a ser feliz Contigo a ser feliz Esta canción Fíjate que tiene muchas pero muchas versiones En España En Sudamérica Y que aquí pues no No se conoce tanto Pero es algo tipo Balada rítmica Ajá Que Es una de las canciones con las que Marisela abre sus conciertos en Sudamérica Esta de voy a ser feliz y enamorada y herida Si claro Que viene incluida en el disco que hicimos con ella Exacto Entonces vamos a recordarla Venga Ahora estás que te vas Y si te vas pues vete No vuelvas nunca ya no En esta tarde te vas Pero esta vez por siempre Y nada extrañaré Creo que muy pobre fue Lo poco que me amaste Y voy a ser feliz Al no tenerte cerca Y voy a conocer Otras caricias nuevas Porque tú Me diste puras penas Vas a querer volver Y no se va a poder Pues ya serás ajena Y voy a ser feliz Y voy a ser feliz Al no tenerte cerca Y voy a conocer Otras caricias nuevas Porque tú Me diste puras penas Vas a querer volver Y no se va a poder Y no se va a poder Y no se va a poder Porque te soy ajena Y no se va a poder Y no se va a poder Y no se va a poder Pues ya serás ajena Y no se va a poder volver 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 Y con contarle la historia de cada una de las canciones, darle la intro y darle el inicio, la gente la canta y se la pasa uno agradable y todavía le paga. Pero si hace gira. Sí, sí. Si hace presentaciones. Hay un concepto por aquí que manejamos algunos compositores como Roberto Belester, Alberto Chávez, creamos Locos de Corazón. Locos de Corazón. A veces nos presentamos los tres y armamos la bohemia y el público participa. No, 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 hermosísimo, hermosísimo. Recordando las canciones de ellos, mías e inventamos por ahí cualquier cosa. Oiga, ya estando por aquí, pues vamos a echarnos enamorada de herida porque fue ese. Oiga, es uno de los éxitos mayores de Marisela. Sí, con esta canción también abre Marisela los conciertos, donde quiera que se presente. Que mis ojos derramar, al sentir mi corazón, que una herida le han causado. El quererlo fue mi error, le entregué mi beso blanco. Como niña, dime amor, que no espera un desengaño. Sufriré por ti, enamorada y herida, quedaré de ti, enamorada y herida. Sin tus besos, sin tu amor. Sufriré por ti, enamorada y herida. Quedaré de ti, enamorada y herida. Sin tus besos, sin tu amor. Uno de los temas grandes que la gente debe de estar con la piel chinita. Todo el mundo la conocemos, César. Muchas gracias. Todo el mundo la conocemos. Al que no conocíamos era usted. De verdad que qué placer tenerlo aquí. Me quedaría yo tres días seguidos. Las 24 horas platicando porque tiene un historial. Hay mucho que contar, hay mucho que platicar, por supuesto, pero lo dejamos para una segunda parte, si hay la oportunidad. Hay mucho que comentarle y compartir con los compositores jóvenes que hay mucha gente haciendo fila. Algunos con excelentes canciones, con excelentes propuestas y que no tienen la oportunidad de vida que de manera justa se merecen. Así lo entiendo, así lo he visto en el recorrer de mi país, de Estados Unidos y de Sudamérica también. ¿Usted le da canciones ahora a artistas, digamos, que empiezan? Sí, 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 por supuesto. Usted está abierto, no tiene ningún problema. Sí, es justamente de lo que me estoy nutriendo ahorita con artistas jóvenes, los consagrados, a pesar de que hay un pequeño nombre como autor, el acceso no es tan fácil llegar hasta un Luis Miguel, un Alejandro. ¿Que le hubiera gustado ya? Por supuesto, yo siempre estoy. Tengo canciones para ellos escritas desde hace 10 años. ¿En serio? Y estoy dándolas por otro lado porque es complicado, la verdad. O el productor ya tiene su equipo de autores y ya no permite entrar a nadie más. O el artista o el intérprete anda en plan de divo y no es posible a veces. Y los grupos, los de nosotros, los de la onda grupera, los que a ustedes les grababan, digamos, una cantidad más fuerte, de Yonix, Freddy's, Organización Génesis, bla, 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 ahora ya no quieren grabar. Yo estoy tratando y les estoy joder y joder y joder. Tú sabes mucho de eso, Charlie, sabes mucho de eso. De que se vuelvan a meter al estudio, de que no dejen de caer esta situación. Ya no hay disquera, ya no hay disquera. No, 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 pero nosotros lo hacemos hoy en día. De manera independiente. Pues, ¿qué tiene? Hay ferias de música independiente en la actualidad donde se acuden a ese tipo de lugares a exponer su música, su trabajo. Y yo siento que el trabajo que estás realizando, déjame comentártelo y agradecerte, es de una nobleza enorme de tu corazón y tu alma. Muchas gracias. Porque el trabajo que hacemos los compositores, no tenemos foro, no tenemos cámara, no tenemos micrófono, no tenemos red que se dedique específicamente a promover o a difundir nuestro trabajo. Por pequeño o grande que sea el autor, tu trabajo es de mucha nobleza y de mucha gratitud. Muchísimas gracias. La cual te manifiesto en este momento, Charlie. De verdad lo hacemos porque amamos la música. Yo lo sé. Amamos la onda grupera. No es que yo tenga nada en contra de los otros géneros, pero yo sentí que en algún momento la onda grupera, las canciones, se fueron a un rinconcito del cuarto y nos dejaron allá abandonados. Y los otros géneros llegaron a apoderarse de la recámara completa. Total. Y nosotros dormíamos en un rinconcito todos juntos. Entonces yo empecé a hablar con todos, con Virgilio Canales, con Agustín de Caminantes y con todos los grupos. ¿Qué nos pasa, no? Vamos a echarle montón entre todos para que la onda grupera vuelva a tener un lugar, un lugar decente dentro de la música. Pues sí, todos queremos que vuelva a la época romántica, de la música, de los grupos, de los artistas. Y hacer unas giras en las principales ciudades de la República Mexicana con cuatro, con seis agrupaciones. Que nos regalen nuevamente ese tipo de actuaciones enormes, de llenos impresionantes que tenían con Tigres del Norte, con Buquis, con Temerarios, con Bronco, con Yonix. Bueno, y tantos, tantos grupos excelentes que tuvimos. Y que andan por ahí algunos separados, otros ya no tan completos, otros ya no tan escuchados. Pero que sigue persistiendo la raíz, el romanticismo que nos regalaban en cada una de las actuaciones, de la cual tú fuiste, te sigo porque perteneciste a una de las agrupaciones más importantes de nuestro país, Charlie. Así es, 15 años. Mira lo que hicieron ellos después de componer grandes canciones, Adolfo Ángel y Gustavo Ángel. Éxitos grandes, grandes. Sí, como no lo recuerdo. Los nuevos discos, ¿qué cree que hicieron? Ya no compone nada, le entregaron toda la responsabilidad a Rudy Pérez. Que es un maestro, no, yo no digo que no. Por supuesto. Yo no digo que no es un maestro, pero con todo respeto, Rudy Pérez, no conoce de este, de estos géneros, oigan. Este tipo de canciones llevan... De ese lenguaje directo que llega al pueblo. Oiga, estos te enchinan la piel. Estos temas te enchinan la piel. Sí, lo creo. Y no hay que rebuscar tanta la cosa, es primera, segunda y tercera y vámonos. Y con eso, doblamos las manitas. Normalmente, pues es mi esencia, es mi forma de escribir y mis limitaciones musicales, pero que para mi gusto han trascendido. Sí, muchísimo. Yo sé que todas las canciones son importantes para usted, pero yo me imagino, quiero que me diga la verdad. La verdad, porque aquí no estamos entrevistando al artista, aquí no entrevistamos al talentoso, aquí entrevistamos a la persona. Dígame, ¿cuál es su canción consentida de las canciones que está escrito? Mira, yo siempre he dicho que no hay canción mala. Únicamente hay que saber dónde ponerla y para quién. Sí. Y mi canción para mí, la más representativa y que fue la que me abrió las puertas, obviamente es Palabras Tristes por su significado, por su contenido. Que yo le dediqué a mi madre extinta a esa canción. Sí. Y jamás imaginé la dimensión que tomaría, la trascendencia y los millones de copias que pudiésemos haber vendido en 1900, mejor porque vendimos en 1980. Una canción que hasta la fecha pues tiene otras versiones y se sigue escuchando por ahí en la radio, en el programa de las de cajón, las más viejitas pero bonitas, las de no sé cuándo, pero ahí está vigente y afortunadamente representa para mí algo mucho, muy importante. No, muchísimo. Y hablando de millones, ¿sí le dejó millones o no? Bueno, en ventas de discos sí, económicamente no. Económicamente no. Económicamente está la contradicción, ¿no? La gente piensa que uno por tener canciones emblemáticas, reconocidas, pues piensa que está uno dando dinero y eso es mentira totalmente. No es como se piensa, como se cree y como se dice. La realidad desafortunadamente es otra. Y a veces el intérprete tiene mucho que ver. ¿Por qué usted vive absolutamente de esto? Puedo decir que sí vivo de mi autoría, pero ya son más de 200 canciones grabadas. O sea, no tiene una tiendita de la esquina, no tiene una tierrita para sembrar, nada. No, nada, únicamente mi Salmo 23 de todas las mañanas. Sí. En Dios confiamos y a darle. Oiga, ¿y usted se levanta a escribir todos los días o no? Ya no, ya no como antes. Ya no. Ya le bajé un poco porque hay muchas canciones que se han quedado y considero buenas. Se han quedado por ahí y no encuentro ni a quién mostrárselas, a quién dárselas. Mis intérpretes ya no graban. Oiga, los Yonix no volvieron a grabar. No. No, grabó José Manuel Zamacona por su cuenta, pero no fue el mismo resultado. ¿No le grabó ahí? Sí, pero ya no había promoción, ya no salía para meterle a la televisión, a los videos que están de moda. Sí. Y ahí quedó todo. Los Yonix son los grupos que menos videos tiene de toda su producción discográfica. Sí, de palabras tristes hasta que la grabó Mona Ferte, pero antes no existía un video así, con un script, con una historia actuado, no existió. Hablando un poquito de todo, coautorías con compositores de los grandes, Marco Antonio, Yonix, ¿ha hecho? No, yo me quedé con ganas de hacer con Joan, con Marco tenemos una estrecha amistad de admiración y respeto. Con Marco Antonio Solís. Mi hermanito, mi hermanito me dice, así me nombra él, admiro, respeto mucho y se merece mucho y donde está mucho más de lo que ha hecho, porque es una persona muy trabajadora, muy talentosa, se cuida mucho, se prepara constantemente. Las veces que nos vemos, platicamos de otras cosas, menos de hacer una coautoría. Y él cuando produce algún artista, me pide canciones para Laura Flores, para su hermano José Javier, que produjo también, me pidió canciones. Sí. Para María Sorté. María Sorté, claro. Sí, sí la produjo. Entonces, tres, cuatro producciones que tiene por ahí, me ha pedido canciones y colaboro con él. ¿Eso quiere decir que lo respeta? Sí, sí, sí. Como autor. Colaboro con él y hemos hecho una amistad muy estrecha, muy bonita. ¿Con qué canción le gustaría despedirse de este programón que se llama Héroes Desconocidos? Algo sublime, tierno por ahí que seguramente la conocen, dice así. Mirando a través del cristal, agitabas tu mano al viento, tu cuerpo se aleja de mí. Me queman tus besos por dentro, se enturbian mis ojos de amor. La lluvia fue novia del llanto, que brota de mi alma al sentir, que partes queriéndote tanto. En la estación te vi partir, se fue mi amor, sentí morir. En la estación te esperaré, y rosas blancas te cantaré. Dicen que la distancia es la causa del olvido, pero eso lo dijo aquel que tal vez nunca ha querido. La lluvia fue novia del llanto, que brota de mi alma al sentir, que partes queriéndote tanto. En la estación te vi partir, se fue mi amor, sentí morir. En la estación te esperaré, y rosas blancas te cantaré. La lluvia fue novia del llanto, que partes queriéndote tanto. Por el momento solo me resta decir, gracias desde el alma. Gracias por hacer de mis locuras canciones y de mis canciones éxitos. Y digo éxitos con mucha humildad, pero son ustedes, público querido, quienes les han dado esa categoría. Dediquemos todos los días un minuto a Jesús, y oremos por la paz del mundo. Por la no violencia a la mujer, por los niños y los ancianos, y por los que menos tienen. Gracias desde el alma por siempre, soy Javier Santos. Hasta la próxima, gracias. Maestro Javier Santos, que Dios me lo bendiga, y de verdad lo valoro muchísimo. Un héroe desconocido, que lo llevamos en el alma, era como parte de nuestra familia, pero no lo conocíamos. Muchas gracias. Pero sus canciones llegaron a nuestro corazón, y de verdad valoro muchísimo que haya venido desde Oaxaca hasta la Ciudad de México, exclusivamente a entrevistarse con su amigo Charlie Abrego, en Héroes Desconocidos. Así fue. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Que Dios me lo bendiga. Igualmente, muchas gracias. Gracias a todos.